Recientemente me fui de viaje a Guatemala Y vaya, es un país precioso, me la pasé excelente Conocí lugares hermosos Este soy yo con un gemelo que me encontré por allá Esta es la portada de mi nuevo disco de Bachata Cristiana Este es un señor épico que conocí Totalmente quiero ser como él en unos 40 años Y vaya, lo que más me gustó fue darme cuenta de lo diferente Que puede ser un mismo idioma en otro país Yo la verdad nunca había viajado a otro país Donde hablaran español Y fue una cosa hermosa darme cuenta de todas estas diferencias Entonces comencemos Español de México y Español de Guatemala La primera expresión que llamó mucho mi atención fue Estar pedo Aquí en México estar pedo significa estar borracho Alcoholizado Entonces estando allá yo le dije a un cuate Oye, ya estoy bien pedo A lo que él me respondió Eh, mucha, no sabía que vos fumás Desde ahorita les advierto que no soy muy bueno imitando el acento Vos fumaste, comparte, mucha Y yo así de que carajo me hablas Yo estoy diciendo que estoy borracho Y tú me preguntas que si fumo Resulta que estar pedo allá significa estar marihuana Estar borracho se dice estar bolo o estar mostaza Lo cual nos lleva a más confusiones Porque mostaza aquí en México significa marihuana Entonces estar pedo que es borracho aquí Significa marihuana allá Y estar mostaza que significa estar marihuana aquí Significa borracho allá La siguiente palabra que llamó mucho mi atención fue cotorrear Cotorrear aquí significa como platicar Echar relajo entre tus amigos, etcétera Yo siempre he dicho que cotorrear es como perrear Pero haciendo como un cotorro Pero normalmente es como echar el ajo o que te estás cotorreando a alguien Como que te estás ligando a alguien Pero resulta que allá cotorrear significa jotear Realizar actos homosexuales vaya Entonces si le dices a un hombre y vamos a cotorrear Podría darte un golpe en la cara amigo mío O bien ser tu nuevo novio También tenemos el término morro Morro aquí es un niño o un muchacho Y allá morro es una persona homosexual Morro, mampo, hueco, todo significa lo mismo Y también si le hablas de tú a alguien desconocido Se considera algo homosexual El tú es algo más íntimo Como que le dices tú a tu novia por ejemplo Pero entre amigos, entre brothers es invariablemente vos El tú se considera como Oye tú, ven aquí, tú Otro término que confunde es el término pisto Pisto en México es alcohol, chupe Y pisto allá es dinero Y es la que me da mucha risa Hacerle una chaqueta a alguien Aquí en México hacer una chaqueta Significa dar placer con la mano Un handjob se le podría llamar Y allá hacerle una chaqueta a alguien Simplemente es como hacerle la barba Como chulearlo así De que bonitos zapatos, que bonita corbata Le estás haciendo una chaqueta amigo mío Descubrí que yo diario le hago una chaqueta a mi jefe Licenciado, que bien se ve usted Que bonito traje, que hermosos zapatos Y más o menos en este mismo contexto La palabra mecos Mecos aquí en México es el semen Los mecatitos Allá meco es simplemente alguien blanco Ahí no hay tanta diferencia Porque vaya los espermatozoides Son como personitas blancas Entonces supongo que es lo mismo Pero como en diferentes proporciones Es cosa de que lo analicemos De que realicemos un debate muy formal Entonces hoy en la Real Academia Española Discutiremos el significado de mecos En teoría doctor Un espermatozoide es una diminuta persona blanca Avancemos Algo chilero acá en México Es algo como muy chafa En Guatemala algo chilero Es algo padrísimo Algo severamente cool Algo chafa allá es algo Mickey Mouse Tu reloj está bien Mickey Mouse wey Zora ¿Por qué? Mira si hasta le sale la hora aquí Mira Está súper chilero No me pregunten por qué tengo este reloj Pero la verdad es que está severamente chingón He conocido a tantas mujeres portando este reloj Que es mágico El término que también llamó mucho mi atención Fue amasar ¿Tú qué dirías si tu amigo te dice Oye es que me amasé a alguien? Yo me imagino como que conociste a una gordita Y la como que la amasaste así sus lonjas Pero amasar es como agarrar Como besar apasionadamente a alguien Y por supuesto tengo que mencionar el término cerote Cerote en México vendría siendo un cero enorme Así un cero grandote Pero resulta que cerote es un mojón Una caca Aún así no siempre se usa de manera ofensiva Cerote puede ser un muy buen amigo tuyo O puede ser tu peor enemigo ¿Qué pasa cerote? Mucho tiempo sin verlo vos Sos un cerote, una mierda De hecho un chiste muy común allá Es que te digan Oye vete por la sombrita Tú preguntas ¿Por qué amigo mío? Porque el excremento se seca con el sol Cerote Y vaya muchísimas palabras más Un oso pasar una vergüenza Vaya se dice un clavo Un coche no es un coche así de automóvil Es un cerdo, un marrano Algo muy choteado no es algo muy predecible Sino algo muy vigilado, muy cuidado Como que tu novia es muy celosa Y te tiene bien choteado La mara no se refiere necesariamente A la mara salvatrucha Mara es un grupo de amigos Un grupo de muchachos De hecho yo me perdí de muchas buenas fiestas Porque la gente me decía Mire mucha vaya para allá Que ahí está la mara Yo decía ni madre Yo no voy a ir con la mara salvatrucha Y hasta después me enteré De que es la juventud La chaviza El muchacheo vaya Un chucho es un perro Tener goma es estar crudo Un colocho es alguien con cabello chino Canche es alguien güero Y bueno una infinidad de palabras Que seguramente ni aprendí Ahora si tu eres de Guatemala Y viste que no entendí bien alguna Perdón Me disculpo de una vez Solamente estuve allá como dos semanas Pero porfa corrígeme Dime en los comentarios En que me equivoqué Que no entendí bien Pero bueno con esto concluimos Este preciosísimo Hermosísimo video Dale me gusta si fue de tu agrado Dale me gusta por mi súper épico reloj De padrote Sígueme en Twitter e Instagram Para mucho más flow Mucho más dembow Y nos vemos en unos días Con un nuevo video Adiós pinpollo